Con la liberación de recursos por la Secretaría de Salud, se rehabilitarán hospitales en Sinaloa. Alfredo Román Messina, titular de la dependencia estatal, detalló que las gestiones que están realizando con el gobierno federal se pretenden brindar una mejor atención médica en infraestructura de calidad. Detalló que se invertirán 64 millones de pesos en la rehabilitación del Hospital de la Mujer, licitación por el orden de los 18 millones de pesos para el equipo de imagen del Hospital General de Culiacán. Se asignaron además 120 millones de pesos en la apertura de los centros de salud, ubicados en algunas comunidades. En este momento 120 millones de pesos en tres administraciones, en tres exhibiciones de 40 y algo millones de pesos cada una. Con ese dinero hemos avanzado notoriamente y por primera vez estamos siendo proactivos en el equipamiento y mantenimiento de los hospitales. Hemos entregado a este momento, Palmitas, Valle del Carrizo, Sinaloa de Leiva, Concordia, entre otros centros de salud, con un mantenimiento muy activo y un equipamiento muy completo, todo el mobiliario nuevo y el equipo médico nuevo, incluyendo lo odontológico. Román Messina puntualizó que el Hospital General de Mazatlán será sustituido debido a la deficiencia que presenta la infraestructura del inmueble, obras que tendrán una inversión de mil millones de pesos. Y es cosa de unas semanas que se lance la licitación pública para este mismo año, como lo prometió el señor gobernador Ordaz, para que este mismo año se ponga la primera piedra y en menos de un año, a partir de la primera piedra, se tenga un nuevo hospital por sustitución en Mazatlán, es decir, se abandonará el hospital viejo y el 100% del personal, que son más de 700 trabajadores, ocuparán el nuevo hospital de 120 camas, que sin duda será el mejor hospital del estado. Luego de las solicitudes que realizaran los habitantes de las zonas pesqueras del estado, se inició con las brigadas de fumigación para evitar los hospederos del mosco transmisor del dengue. Que la fumigación es importante, pero no es la más importante. La más importante es descacharrización, tapar y voltear, evitar encharcamientos que duren más de cinco días, abatizar y solamente en la última fase de fumigación afectar al mosquito adulto. La primera fase es para evitar que el mosquito se reproduzca. Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jasmín Tapia. Gracias. 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 Gracias.